Penales internacionales. El presidente Luis Abinader intervino este miércoles en la Asamblea General de la ONU e hizo énfasis en la crisis mundial provocada por la pandemia del COVID-19 y en la vacuna de la enfermedad. Nuevos retos y amenazas acarrean problemas globales que sólo podrán resolverse mediante soluciones conjuntas y la leal y efectiva cooperación entre las 193 naciones representadas en esta Asamblea. Asimismo manifestó que es preciso modificar la Agenda 2030 para los objetivos de desarrollo sostenible de manera que responda a la realidad de cada país. A cinco años de adoptada la Agenda 2030, la mayoría de los países en desarrollo se encuentran rezagados. Las naciones de renta media como la República Dominicana enfrentan un reto particular porque si bien su economía avanza, prevalecen debilidades institucionales que conllevan a la desigualdad. Por ello, es preciso modificar esa Agenda de forma que responda a la realidad y a los problemas de cada país. El mandatario también se refirió al cambio climático, a los fenómenos naturales que frecuentemente afectan la región. En el Consejo de Seguridad hemos abogado por que la dimensión de la seguridad en el contexto del cambio climático sea más y mejor estudiada. Porque un fenómeno natural puede provocar o agravar cualquier conflicto, en especial en las zonas de alta fragilidad. La ocurrencia de fenómenos naturales y eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes. Su mayor intensidad afecta de manera particular a los pequeños estados insulares en desarrollo. El presidente Abinader también aseguró que la República Dominicana tiene un compromiso de preservar el medio ambiente. Esta asamblea de la ONU en su 75 aniversario se realizó de manera virtual por la pandemia del COVID-19. Yanela Pimentel, CDN. Bueno, y por cierto, República Dominicana...